Venga la alegría localizó al hermano de Stephanie Valenzuela, su nombre es Frank y él habla en exclusiva de las agresiones que recibió su hermana. Venga la alegría platicó con el hermano de la mujer que intentó estrangular Eliazar Gómez, Estefanía Valenzuela, la madrugada del día de ayer. Es Frank Valenzuela quien narra los hechos del momento en el que su hermana pedía ser auxiliada por los golpes que recibía por el hombre que horas antes planeaba reafirmar su compromiso con ella. Ellos llegaron de, bueno, ella tenía la pedida de mano porque yo me comuniqué, es más, con Eliazar y Eliazar me llamó, me dijo a mí que le iba a pedir la mano a mi hermana. Fueron a cenar, no sé qué situación habrá pasado en la cena. Eliazar es una persona temperamental, es una persona hiperactiva y bueno, dice que empezaron a pelear, llegaron al departamento y en el departamento ya los vecinos me cuentan de que hubo gritos que gritaban, auxilio, 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 me van a matar, hasta que mi hermana se zafó de él porque le mordió la cara y la ahorcó y mi hermana se zafó de él y bajó las escaleras y bueno, los vecinos me dijeron que bajó seminesnuda, en pocas palabras y bueno, no sé, ellos, los vecinos le ayudaron y le pusieron una bata y con eso la taparon y de ahí ya llegó la policía. ¿Era la primera vez que Eliazar agredía a tu hermana? Sí, o sea, yo nunca tuve conocimiento de que la agredió ni nada. Aparentemente los celos de Eliazar eran tan grandes que Frank optó por dejar de vivir con su hermana para evitar tensiones en la relación. Mi hermana para evitar cualquier tipo de problema, ella evitaba salir, no tenía ella casi amigos, o sea, con decirte que a ella llegó a tal punto en el que ni me miraba a mí, con decirte que yo, siendo su hermano que soy muy pegado a él, a ella, yo estuve separado y yo me fui a vivir a otro lado, yo no me veía con ella, ella llora, llora y llora y no es mucho que yo pueda hablar con ella porque, o sea, si le trato de recordar algo, yo trato de hablar de cosas diferentes porque si yo le trato de recordar algo es como que ella vuelve a pensar y es como complicado, ¿me entiendes? Yo lo único que sé es que ella está concentrada en el tema de querer, de evitar de que vuelva a suceder algún tipo de, o sea, que suceda esto con alguna otra mujer. Detalla si Stephanie sabía del rumor de que Eleazar agredía a sus parejas, hechos que él le negó. Tu hermana sabía que ahí, hasta el día de hoy, en esta noche que estoy platicando contigo, llevo cuatro exnovias narrando que han vivido situaciones muy similares. ¿Tu hermana sabía de esto? Él le negó, por lo que sé es que él le negó en todo momento de que existieron estas estas agresiones y, por el contrario, ella le decía de que, bueno, ellas se pusieron celosas, que tenía, que se pusieron celosas porque salió con su otra amiga, etcétera. Entonces, y ella dijo, no, yo no te voy a juzgar por el pasado. Hoy se verán las caras la modelo y su agresor, situación que le genera miedo a su hermana. Ella está súper asustada porque la forma en que reaccionó él, de hecho, a cualquier asusta, ¿no? A cualquier asusta y menos cuando no eres del país. De hecho, por eso pedimos que las autoridades tomen las acciones. Para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perdán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!